Un grupo de bomberos de Dinamarca capacitaron a sus colegas de Estelí para fortalecer los conocimientos que tienen los miembros de la Dirección General de Bomberos y mejorar algunas técnicas de los bomberos. Hemos dado capacitaciones en lo que es el servicio de ambulancia, canalización, inmovilización con la férula final, lo que la gente llama las camillas también, y la otra vez hicimos un simulacro aquí en el parque, en frente al estadio, donde se pintaron algunas víctimas como que tuvieron lesiones y lo tuvieron que clasificar según el grado de la lesión que tenían. En la Dirección de Bomberos hay mucha gente con muchos años de experiencia y mucho corazón que viven por el bomberismo y aunque a veces les falta algún equipo, ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Estamos muy a la espera de cómo va a pasar ahora, que el próximo año van a ingresar los nuevos ingresos a nivel nacional, vamos a ver cómo eso va a ayudar también un poquito a que sea mejor el servicio. James Larson, coordinador del proyecto de bomberos de Dinamarca, dijo que están analizando las posibilidades de ampliar la cobertura de los bomberos en el departamento de Estelí. Queremos en específico apoyar a la Dirección en crear algunas subestaciones más pequeñas porque sabemos que por ejemplo en el departamento de Estelí solo con Dega y Estelí cuenta con lo que es un servicio de extinción. ¿Entre estos convenios podríamos hablar de equipo? Sí, nosotros estamos viendo la posibilidad de traer más de los camiones tipo Mercedes Benz, como el que donó Holanda aquí en Estelí hace algunos años, y también la posibilidad de rotar a algunos de los equipos que ya hemos donado, pero por el ingreso de los equipos rusos, tal vez ahorita ya están en segunda fila y podrían ir a parquearse en una subestación, no sé dónde, tal vez en Limay, algún lugar así, sería estudiar cuál es el municipio que más le haga falta. Los miembros de la Dirección General de Bomberos dijeron que con estas capacitaciones fortalecen los conocimientos adquiridos y aprender nuevas técnicas que en otros países son aplicadas y cómo se pueden aplicar en nuestro país. Bueno, nuestras capacitaciones han sido bastante técnicas, en las cuales hemos tenido de búsqueda de rescate, estructuras colapsadas, de primeros auxilios avanzados, de sistemas de comando de incidentes, hemos tenido una serie de actividades de capacitaciones, además de eso que nosotros los vivimos autocapacitando sobre estos mismos temas en la estación de bomberos. ¿Cómo le viene a fortalecer este tipo de intercambios? Bueno, lo viene a fortalecer porque prácticamente extendemos nuestros conocimientos, ¿verdad? Y así también nos lo facilita, pues, ante una emergencia, pues, el desplazamiento. La Dirección General de Bomberos mantiene una constante capacitación de cada una de sus fuerzas para estar preparados ante cualquier emergencia que se presente en nuestro departamento o a nivel nacional. Con imágenes de Bayron Pérez para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.